So good niggas Do your mafia So good niggas Do your mafia Yo Ta ta taaaan Estamos aquí adaptando Los Angel8 a la mierda al faro Ya hemos jodido las pastillas Las pastillas no? Las pastillas Cuando desmontéis el faro hay que tener cuidadito Vamos a ver como me rompe el faro Jejejeje Lo digo a dos veces ca** Uy Yo creo que la tienes que meter directamente a mas grande posible Vale muy listo chicos listo Por? Porque no puedo apoyar el faro ahora Que la voy que la voy Vale tio Que no puedes apoyar Vale tio 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 Aquí nuestro amigo No se de aqui No se de aqui Ya esta el que? Que si que ahora le meto aqui con la lija Dice ya esta Ya esta ya me lo he cargado Ya esta ya me lo he cargado Quedan? Mira esta la lija Le va O tyooo que tiron Buah Buah Tio esto es por ser pobre si hubiera tenido dinero me compre el faro entero Hola chaval No os imaginéis el tirón que me está dando Todo por reírme Eres un giliposo No me ha dicho nada Me quemo Me quemo Madre mía Haciendo cosas Tío, el Manuel sigue ahí Es verdad, después grabar desde aquí si quieres No te caigas Tuve el fútbol que me rompe Tú Tomás, graba esto Está grabando, ¿no? Sí No me tendría que haber reído, tío Qué tirón tengo Déjalo, déjalo Me he llevado tanto sin reírme así Vale Puta madre mía Ah, ah, ah Te has quemado Ten cuidado Vale, ahora hay que poner el siguiente No te ha pasado No te ha pasado Hay que abrir este, pero hay que poner el siguiente No te ha faltado decir No te voy a caer Mira como bueno Soy una moneta No te voy a caer 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 Ah, tío Tengo un tirón en el cuerpo Aquí de arriba Tiro en el cuerpo Ustedes no saben Sujeta esto aquí Ese chaval Sigue esperando ahí media hora La gasolina nos afecta, macho Ya ves El polvo, el polvo El polvo, el plástico, tío Eso nos ha metido al cerebro Y nos ha dejado retrasos mentales Eso es el techo de mi coche Y tú Una fibra Y la pintura Y la pintura Le ponemos una pegatina Viene aquí Y así dentro del palo Tiene salvo ahí Tío 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 Mira este ya viene Con el pegamento puesto Así se corta cuando Cuando ya son casi la luna De la madrugada Y no puedes hacer ruido Con la taladera Pero esto va a salir en la tele Esa es la clave Ahí, ahí Ahí en rojo ¿Cómo mola yo? Tú así Así que vale En el fiesto de Navidad Ya está Ya está Yo no quiero más No apuesto No 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 Gracias por ver el video.